El contenido de este video está actualizado para el mes de abril del año 2019. Todos los resultados pueden variar según la fecha de reproducción. Las cifras fueron extraídas de páginas oficiales y los precios de los productos son únicamente referenciales. La mayoría de los cálculos son redondeados y aproximados para facilitar el entendimiento del público extranjero. No tienen ni idea de la locura que he vivido hoy para llegar hasta acá, hasta San José. Hoy es viernes, hoy es día de procesiones, no hay transporte público. Y me estuve volviendo loco desde las 8 de la mañana en la parada esperando a que algo llegara. Ahora la circunstancia existencial es el cómo me voy a devolver a mi casa. Pero ese no es el tópico de este video, esto es algo que voy a tener que ir resolviendo mientras lo vaya grabando. Una experiencia súper loca, terminé consiguiendo un taxi colectivo que nos cobró a 9 personas por llegar hasta San José a 500 colones. El señor se portó muy bien con nosotros, me parece que nos cobró barato para hacer un taxi. Es decir, la iniciativa de este video era llegar hasta Cartago para poder ver las procesiones, pero es que en el transporte público no está trabajando y no tengo manera de llegar. Entonces se me ocurrió una pequeña idea que quería comentarle y que quiero dedicarle un video completo para rememorar mis tiempos en Venezuela. Cuando yo estaba llegando, el Bolívar Soberano recién estaba saliendo, lo que significa que no estaban todos los billetes en circulación. Antes de venirme, únicamente pude conseguir 5 de los 8 billetes del cono monetario actual de Venezuela. Esos son el billete de 2 bolívares, el billete de 5 bolívares, el billete de 10 bolívares, el billete de 20 bolívares y el billete de 50 bolívares. Esos eran los que estaban disponibles y relativamente se conseguían cuando yo todavía estaba en Venezuela, para el mes de septiembre del año pasado. Ahora, ¿qué pasa? Hace unos días Joel Álvarez me invitó a su podcast llamado No Soy Clarke. Él ha sido un reportero costarricense que se ha empeñado en mostrarle al mundo la situación actual que está viviendo Venezuela. Tanto es así que pasó varios meses de este año 2019 en mi país. Y el día de la grabación de su podcast decidió obsequiarme los 3 billetes que me faltaban para completar el cono monetario venezolano. El billete de 100 bolívares, el billete de 200 bolívares y el billete actual de mayor denominación, el billete de 500 bolívares. Muchas de las personas extranjeras que estén viendo este video, por más enterados y atentos que estén ante la situación de Venezuela, no sabrán el valor exacto de cada uno de estos billetes. Y déjenme comentarles algo. Nuestro querido billete de mayor denominación no alcanza ni para comprarse un cubito de papel higiénico. Y es que, queridos espectadores, temo mucho decirles que este billete, el de mayor denominación venezolano, tiene un valor internacional de un centavo de dólar. Y está hasta de más mencionarles que el sueldo mínimo dentro de Venezuela está en 18.000 bolívares. El equivalente a 4 dólares con 32 centavos. Ustedes saben que hace poco hice un video sobreviviendo con 5 dólares en Costa Rica. Esos 5 dólares es el aproximado con lo que tiene que vivir un venezolano mensualmente. Y para que se queden con la boca abierta, los precios de los productos no es que se adaptan al salario mínimo de un venezolano. Todo lo contrario. Los precios son incluso un poco más caros a lo que podemos encontrar acá en Costa Rica. Y es lo que les quiero demostrar. Para empezar con los alocados ejemplos, un café en Starbucks se podría comprar con 25 billetes de la mayor denominación del país. Que serían recién unos 2,5 dólares. Y si eso de los 25 billetes les pareció una locura por un simple café de 2,5 dólares en Starbucks, quiero decirles que necesitaríamos 6,400 billetes de la menor denominación venezolana para poderlo comprar. Y para que sepan, gente, este vaso solo lo pedí prestado. Sigamos con los ejemplos y entremos a un McDonald's. Para comprar un Big Mac se necesitarían 60 billetes de la mayor denominación, 600 de la media denominación y 15,000 de la menor denominación. Ustedes se imaginan la montaña de billetes tan grandes que habría que tener para llegar a 15,000 billetes de estos y poder almorzar. Miren qué hermoso este perro. Y el chino dueño del perro me vio horrible cuando vio que lo estaba grabando también, por cierto. Dato curioso. Bueno, recién estoy comenzando esta aventura, como bien ustedes ya sabrán, y me estoy encontrando a Ellie aquí en un McDonald's. Ella es una YouTuber y también es venezolana. Me regaló unas papitas, así que te ganaste mi corazón. Se las quería mostrar para que vean lo que es la vida. Viaja por el mundo robándome la audiencia. Y aprovechándome un poco de las papitas de Ellie, quería comentarles. Para comprar esta caja de papitas mediana en un McDonald's, se necesitarían nada más y nada menos que 75 billetes de 100 bolívares allá en Venezuela. Ya salimos del McDonald's, ya ustedes van entendiendo cómo va la cosa, cómo se comporta el dinero venezolano en el resto del mundo y en Venezuela también. Ahora vayamos a un mercado de conveniencias de estos que hay en cada esquina para comprar algunos productos de la cesta básica. Dale viaje a tu pasión. Prefiero darle pasión a mi viaje. Me siento como en el video anterior. Este sería el propio terreno para que creen una leyenda urbana, muchachos, ticos, destaquen. Creo que el destino me quiere mandar una señal. Efectivamente, el destino nunca miente. El AMPM de la sabana estaba cerrado. Recordemos que hoy es día feriado y muchas de las cosas van a estar cerradas. Pero si la competencia está abierta, aunque todos estamos claros que los puntos que gana Fresh Market por estar abiertos un día feriado, los pierde con esos precios tan alocados que tiene. Veamos qué podemos encontrar acá adentro. Las bebidas energéticas tienen un precio similar al que fue de Starbucks, lo que quiere decir que serían otros 25 billetes de mayor denominación. Tranquilas mujeres, no les estoy intentando enviar un mensaje subliminal. Esta es una versión costarricense de la malta venezolana, es una de las bebidas más consumidas en el país. Con un valor por lata aproximado a 1.4 dólares, necesitaríamos 700 billetes de 10 bolívares para poderlo comprar. Imaginen la montaña de billetes que se podría armar con 700 de estos. Y para demostrarles una vez más que no le estaba mintiendo, esto equivale a 4.5 dólares. Lo que equivaldría a 45 billetes de estos, o para dejárselo más fácil, un sueldo mínimo completo. Lo que una persona gana con un mes de trabajo solo le alcanza para este adorable perrito. Con 32 de los billetes de la mayor denominación, podríamos comprar una de estas pastas de dientes. Y sorprendentemente, acabo de encontrar algo que sí se puede comprar con el billete de mayor denominación. Un cambur, banano, banana, como quiera. El precio individual es de 0.8 centavos. Lo que quiere decir que solo nos podríamos comprar un amiguito de estos. Es que si decidimos invertir todo nuestro salario mínimo en cambures, podríamos comprar 60 de ellos. Un kilo de aguacate saldría nada más y nada menos que... 76 de mayor denominación. Lo que terminaría siendo como unos 19.000 billetes de la menor denominación. Pasando ya un poco a materia de dulces, para comprar nuestro Super Hershey necesitaríamos 35 billetes de 500 bolívares. Y como por supuesto no puede faltar, ahora entremos en materia de licores. Una cerveza como esta, que es como la más emblemática y popular de acá de Costa Rica, comparándola con su igual en Venezuela, nuestra muy querida y autóctona Polarcita saldría en 38 billetes de 200 bolívares. Un pan canilla normal sería el aproximado a 10 billetes de 500. Los pongo en contexto. La economía venezolana ha sufrido una gran variación en los últimos 20 años. Ha pasado de ser el bolívar al bolívar fuerte y del bolívar fuerte al bolívar soberano. Cada una de estas monedas eliminando ceros de la moneda anterior. Un solo pan te puede salir en 5.000 bolívares. Si pasamos de bolívar soberano a bolívar fuerte, nos estarían quedando 500 millones de bolívares un pan. Y si pasamos de bolívar fuerte a bolívar normal, 500.000 millones de bolívares un pan. Como era de esperarse en el Fresh Market, no pude encontrar una de las cosas más importantes y claves para la vida de todo venezolano. Así que estoy por el palí de Paseo Colón para ver si encontramos este indispensable elemento. ¿Salsa inglesa? Ya, dejaré de hacerse chiste. No quiero que se sigan ofendiendo. Es solo una broma, por favor. Háblame mano, ¿qué es lo que es contigo, bro? Sé que ya hablamos de higiene dental, pero definitivamente hay algo que no puedo dejar pasar. Y es que para comprar este chiqui mini enjuague bucal necesitaríamos nada más y nada menos que 7 billetes de 500 bolívares. Empezando porque es un producto casi imposible de encontrar un champú, te saldría en aproximadamente 57 Simón Bolívares Soberanos. ¿Entienden? Porque se llama Simón, pero son bolívares. Miren, logré encontrar algo parecido a lo que estaba buscando. Harina de maíz blanco para hacer arepas venezolanas. Estas son las que vienen en las casas del clas. Qué terrible. Hay Doña Arepa, hay Juana, pero nada con la harina pan. Básicamente, muchachos, ustedes se pueden comprar una de estas harinas con 450 de estos billetes. Teniendo en cuenta que ya hemos armado montañas de más de 15.000 billetes, 450 no está tan mal. No, realmente es súper terrible. Una de estas maruchan cuesta 180 colones. Lo que significa que realmente con un sueldo mínimo sí te puedes comprar varias de estas. Solo necesitas unos 3 billetes de estos porque con 1.500 te compras uno de estos. Y para que no se salgan de contexto, les recuerdo que estamos hablando del billete de mayor denominación de un país. Lo que debería representar un billete de 100 dólares en los Estados Unidos o 50.000 colones en Costa Rica o así sucesivamente en diversos países. Imagínense que esa maruchan está costando 3 billetes de estos. Es decir, debería de ser, entre comillas, el equivalente a 300 dólares. Obviamente no lo es, pero debería. ¡Feliz Viernes Santo, muchachos! Todo solo, íngrimo. Soy el único ser humano transitando por estas calles estos días. No quiero ni comparar cuánto saldría a alquilar un carro. Me da vértigo solo el hecho de imaginármelo. Estoy a punto de cometer un acto de inmadurez, pero es que de verdad necesito hacerlo. Esta moto que tenemos acá cuesta 725.000 colones. Un equivalente aproximado a 1.208 dólares. Necesitaríamos 3 millones de billetes de la menor denominación. Creo que eso es incluso más de los que hay disponibles en este momento en el país. En existencia sí, hay cientos de miles de millones de billetes, pero disponibles para las personas yo creo que no llega ni a ese número. Yo en vez de estudiar cine, tuve que estudiar matemática. Toda una mente. En fin, muchachos, espero que con este video se hayan dado una noción básica de la crisis económica que está pasando Venezuela. Porque yo sé que mucho del público que está viendo este video es extranjero y querrá saber un poco de cómo se maneja. Una economía muy peculiar para un país muy peculiar en el que todavía muchas de las personas se preguntan cómo hace para vivir la población venezolana ganando lo que equivaldría a ser 4.5 dólares al mes. Sinceramente yo también me lo pregunto todos los días, pero sin embargo aquí seguimos. Estoy seguro de que Venezuela saldrá de esta crisis más temprano que tarde. Y este video solo pasará para ser un dato histórico, esperemos, y relevante. Gracias por el apoyo incondicional a todo el público de Costa Rica y gracias por el apoyo incondicional a toda la gente que día tras día está luchando por sacar a Venezuela adelante y convertirlo en el país más increíble del mundo. Ya estaba terminando el video y me acabo de encontrar con Manuel, muchísimas gracias por todo tu apoyo, brother, de verdad. Saludos a todos, brother. Saludos a la familia de Manuel que estaban comiendo en el Subway. Ah, gracias, bro. Quiero un mundo. Definitivamente esto ha sido una locura, pero por fin lo estoy logrando. Ya estoy llegando a mi casa más de 4 horas para llegar. Quería resolverles esa duda para quienes les interesaba si había llegado bien a mi casa. Ahora sí, mis niños, como siempre les voy a dejar 3 regalitos desde el fondo de mi corazón. Y es que por aquí les voy a dejar un botoncito para que se suscriban. Aquí te dejo un video recomendado y aquí te dejo el último video que subí para que te vaciles el beta desde el principio, chiquire. Los quiero mucho. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y Semana Santa también. Que sí es Semana Santa ahora. Para que se lo vacilen, ah.